¡Hola, hola! Hoy conoceremos un país que tiene paisajes muy diversos. Alpes, costas y fiordos. ¿Estás listo? ¡Allá vamos! Este país es Albania. Albania está ubicada en el sureste de la península balcánica europea, pero para más detalles vamos con su geografía. Recuerda que éste estudia los paisajes, territorios, lugares, regiones, poblaciones y los modos en que todos estos elementos se conectan en el planeta Tierra. Como decíamos al principio, Albania se encuentra en la península balcánica, en el sur de Europa. Está rodeada por el mar Adriático y el mar Jónico, muy cerca de Montenegro, Macedonia y Grecia. La mayor parte de Albania está formada por montañas. Sus cuerpos de agua más destacados son el lago Brutrind, el lago Skopeti y el río Drin. Este río tiene tres presas construidas sobre sus cascadas que producen electricidad para Albania. Sus montañas más importantes son la montaña Gálica y el monte Korab. Este monte es la montaña más alta de Albania y Macedonia del norte y marca la frontera entre los dos países. La capital de Albania es Tirana y en imágenes podemos ver el parlamento, que es desde donde se crean todas las leyes del país. Las ciudades más reconocidas de Albania son Tirana, Durrez y Elbazán. Ahora repasemos. ¿Recuerdas cuál es la capital de Albania? Opción A. Marruecos Opción B. Tirana Opción C. Madrid Sí, es la opción B. Tirana Recuerda que puedes encontrar más preguntas como estas en las hojas de trabajo que tenemos en nuestra web. Conozcamos un poco sus lugares importantes y monumentos. Acá conoceremos el monumento de Skanderberg. La plaza Skanderberg es la plaza principal de Tirana y lleva el nombre de uno de los personajes más famosos de la historia de Albania. En este se encuentra la estatua de Skanderberg, la ópera, la torre del reloj, la mezquita y demás edificios oficiales. Jorge Castriota, más conocido como Skanderberg, fue un héroe del país que luchó por la liberación de Albania. Pasemos a las industrias. Estos son los métodos que tiene un país de conseguir dinero o riqueza. Las principales actividades económicas de Albania son la extracción de minerales y combustibles, así como la agricultura, teniendo como principal producción el trigo, el maíz, las patatas, las hortalizas, la uva y la madera. El lec es la moneda oficial de Albania. Su código es ALL. A-L-L, como se muestra en la imagen. Conozcamos su cultura. La actual bandera de Albania fue adoptada el 7 de abril de 1992. La bandera está conformada por un rectángulo color rojo oscuro que simboliza la fuerza y valentía, mientras que en el centro se ubica un símbolo imperial que consta de un águila negra de dos cabezas. El idioma oficial es el albanés. Es hablado por casi la totalidad de la población. Metámonos con su gastronomía. Esta nos sirve para conocer las comidas típicas de un país y las formas de prepararlas. Hoy aprenderemos con nuestro libro sobre las comidas típicas de Albania. Sus platos más importantes son el pirek, que son pasteles rellenos, el fergisi y el kofti. ¿Pero qué contiene el kofti? Pues, es queso picado con albóndigas asadas y suele servirse con ensalada y cebollas crudas. Ahora repasemos, ¿cuál de estos es una comida de Albania? A. Kimchi B. Gufti C. Ceviche Sí, es la opción B. Gufti Conozcamos un poco de sus tradiciones populares. Estas son aquellas costumbres y manifestaciones, tales como bailes, tipos de ropa y celebraciones, que un país considera valiosas y transmite por generaciones. Las danzas folclóricas de Albania muestran estilos y características muy diversas, y por eso, cada región tiene su propia danza. Una de las más populares es el valja e katjuskis. Su vestimiento tradicional suele variar según la región de Albania. Por ejemplo, el traje tradicional de las mujeres del sur del país presenta una blusa con puños anchos, un chaleco, un enagua bajo la falda, un delantal y una faja bordados. Su celebración más importante es el Festival Nacional de Folclor de Girokrasta. Esta se celebra en el sur de Albania cada cinco años y es considerado el evento más importante de la cultura albanesa. Es un evento que da a conocer la música tradicional, vestimenta y danzas de todas las regiones del país. Conozcamos sus personajes populares. Aquí conoceremos a Maciela Lushka. Es una actriz y escritora albano-estadounidense. Nació en Tirana, pero tuvo que dejar su país junto a su familia viajando por Hungría, luego a Austria y finalmente llegó a Estados Unidos cuando tenía siete años. Cuando cumplió doce, entró al mundo del espectáculo como modelo y actriz en obras de teatro, hasta que la descubrió un cazatalentos para ayudarla a convertirse en estrella de Hollywood. Como escritora, escribió dos libros de poesías para niños. Ahora repasemos. ¿Cuál es el idioma oficial de Albania? Opción A, albanés. Opción B, turco. Opción C, escocés. Sí, es la opción A, albanés. Vamos con su historia. Esta nos sirve para entender lo que ocurrió en el pasado y cómo esto nos afecta en la actualidad. Descubramos el origen del nombre del país. El nombre de Albania viene del latín albus, que significa blanco, en referencia a la nieve de las montañas del país. El nombre que le dan los albaneses a su país es Schiperi, que significa tierra de águilas. De su marco histórico para la independencia destacamos 1190, cuando se fundó el primer estado albanés. 1443, cuando Schiperi se revela contra los otomanos. Y 1912, cuando se da la declaración de independencia el 28 de noviembre. De sus hechos históricos vamos a destacar que en 1190 se funda el primer estado formado por albaneses, el Principado de Arbanón. En 1410, el imperio otomano invadió y conquistó el territorio de Albania. Los albaneses se defendieron y fueron liberados por Skanderberg. Él unió y lideró a todos los pueblos que fueron invadidos por los otomanos. Y por esto se ganó el título de héroe nacional. Cuando el imperio otomano ya estaba muy débil, Albania declaró su independencia en el año 1912. Y bueno, hasta acá ha llegado nuestro viaje. Pero nos encantó viajar contigo. A continuación, te mostramos tu pasaporte con el nuevo sello que te ganaste. ¡Felicidades! Recuerda compartir esto con tu maestro, papá o mamá y un dato que aprendiste de Albania. Hola, ¿qué tal? Soy Joaquín, el creador de ADO. Gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Déjate tu like si te ha servido de ayuda. Suscríbete para más vídeos como este. Y recuerda que en nuestra web puedes encontrar hojas de trabajo para complementar lo aprendido. Y ver si realmente tu hijo o tu estudiante ha aprendido el contenido del vídeo. Nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.